¡Vamos a las galeñas! Versión de Javiercito Barbosa ¡Escúchala! ¡Vamos a ver a la cumbia! ¡Cumbia ecuatoriana! ¡Venga el tamborcito! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia ecuatoriana! ¡Venga cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga a las galeñas! ¡Venga cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para Kike Martínez! ¡Mi compadre! ¡Qué bonito! ¡Una cumbia chuntita! ¡Y que nadie, que nadie se quede parado mucho menos sentado! ¡Ese es lo más tira de Javiercito! ¡Venga a las galeñas! ¡Escúchala! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabrosa! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ahora! ¡Aleñas! ¡Venga el organito! ¡Los nación 2, los 9! ¡Para Jose Goyne! ¡Vaya! ¡Vanda y la urreca! ¡Para Pollo y el Torito! ¡O vale el tele! ¡Va la chaparita Nati! ¡Aduro y Aysos! ¡Domi y el Conejo! ¡Donde yendo! ¡Alexis y la traca! ¡La traca, traca, perrito! ¡Sí, señor! ¡Venga las galeñas! ¡Lindas galeñas! ¡Escúchala! ¡Para Chuchito! ¡Para Chuchito! ¡Para Chuchito! ¡Para los 30 de Chonaca! ¡El famoso Queen! ¡Para Chichapán de la linda! ¡Linda y ese! ¡Su amor, los pasitos rojas! ¡Sueros de corazón! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Venga las galeñas! ¡Vaya! ¡Vaya que no para los Chuchitos de Gotla! ¡Otos los Mocchi y Güero! ¡Para Sorreno y Chapulín! ¡Lobo y el Charmes! ¡Lievo con Huesos Catiflas! ¡Para la hermosa Jessy! ¡Yesy para Fox! ¡Vonce, la la Nini! ¡Güera contra el Guapa! ¡Aoy! ¡Fueaa! ¡¿Cómo dicen? ¡Súbal de amor! ¡Súbal de amor! ¡Venga las galeñas! ¡Sabrosa! Mi compadre Tortuguita Las Caleñas Las Caleñas de mi tierra Venga Las Caleñas Con calidad y excelencia Esta noche se entiende de presencia Como Juan famoso Pocky Lo hay en caso de Hidro Venga Yusha Venga Fuente La Caleña Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Ahora! ¡Venga, amor! ¡Ubvia! ¡Ubvia, arbolosa! ¡Dices sí! ¡Guanabos, señor! ¡Somos guantes! ¡La banda de Hidalgo! ¡Los chicos, vanos! ¡Sí, señor! ¡Góvense! ¡Bandigüinio, paro del cabrón! ¡Cholos Sur, 16! ¡Bangos, risas, duras! ¡Mama, banda, burra! ¡No me has son los bocios! Ojo de agua, gane el fuerza C Egui Niños Locos ¿Cómo se llama? ¡Vamos a bailarla! ¡Miguel Ángel Oteve! ¡Toda la vida! ¡Venga la linda escaleña! ¡La banda que rifa! ¡Vada mi trasga la grifa! ¡Niños sin cerebro! ¡Es Gatos de Comantla! ¡Para el Chango! ¡El Chucky y el Leo! ¡Para el Cicero! ¡Para las pequeñas forever! ¡Los chachalacos! ¡Chocos traviesos! ¡Desconocidos 13! ¡Lonín Chico Lucín! ¡El Chico Forever! ¡Liz de Arboledas! ¡Lasga la grifa! ¡El famoso Chango! ¡Cumbia! 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 ¡Los chiquis! ¡Nenas hermosas! ¡De Tlatelma! ¿Cómo se llama? ¡Ven a confiar la GEL! ¡La XEL! ¡Rimo Cumbia! ¡Diagoniza! ¡Vogueros únicos auténticos! ¡Virginales! ¡Media Santanita! ¡El Competidos Junior! ¡Ahí no va! ¡Juanches! ¡Qué chulada! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va!